Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Noche de... Noche fría, fría, Pato. Noche que está por helar. Ideal para las mandarinas, Pato. Ideal. Mañana, si sale el solcito, andá a buscarte unas mandarinas que va a estar ideal. Pero bueno, ¿sabés dónde estamos, Pato? Nos vinimos a Long Tenis. Los chicos de Long Tenis, bueno, nos invitaron, estuvimos hablando con Mario Brito, nos pusimos de acuerdo y vinimos. Vinimos acá, al Santiago Long Tenis. Bueno, a la escuelita de fútbol, que viene creciendo impresionante. Así que, pero no hablemos más, que nos cuenten los profes, cómo vienen trabajando acá, en esta hermosísima institución. ¡Gracias! 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 Salió campeón hace poquito en otro deporte, que es el fútbol, pero así que sí, por suerte, con chicos que juegan al fútbol. Y a Iván yo lo salgo un par de veces, ¿no? En estudiantes también. Sí, claro, sí, 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 es el único que hacía pegatada nomás, pero así, claro. Che, Marito, ¿cómo andan Long Tenis, Marito? Bien, bien. De nosotros, de los que estamos, Pablo y el profe, que va a ser tres años, desde ahí para acá, creemos que hemos crecido como institución. El Luciano hace muchos más años que está acá, conoce mucho mejor el paño que nosotros, pero creo que en los resultados, los domingos, nos damos cuenta que estamos evolucionando, que ya no somos la escuelita que nos goleaban tan fácilmente. Ahora los ganan, pero les cuesta ganar, salvo algunas categorías o algunos divisos de clubes que son mucho más grandes, que están mucho mejor que nosotros. Pero después, a la otra escuelita, le jugamos igual, igual. Bueno, Iván, querido, ¿qué categoría está manejando, Iván? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos con los más pequeños, sí, los más bebés del club. Qué suerte que tenés, te mandaron al muero, hermano, ¿eh? Muy contento, muy conforme, verlos dar sus primeros pasos y después mirarlos por ahí de un costado, las categorías que tiene Mario, Pablo, Luciano, y haber sido parte de la formación de sus inicios es muy gratificante para nosotros. La verdad que muy contento. El otro es el más viejito acá, ¿eh? El más viejito, pero bueno, vos ves, viste, y vas a seguir viendo el recorrido de ellos. ¿Y cuándo ves que van mejorando los chicos? ¿Qué sensación tenés? La verdad que uno, después de tanto tiempo, cada año que pasó, uno vio avances. Es verdad lo que dice Mario, que en los últimos tres años que están ellos, tal vez fueron más grandes los pasos. Y uno se termina siendo hinchas tanto del club como de los chicos, ¿viste? Tanto de los más chiquititos como los que compiten, por llamarlo de alguna forma. En cada viaje y en cada domingo uno se termina haciendo más de la camiseta también. Muy bien, che. Y bueno, Pablo, vos ahí, ¿qué le podemos enseñar a los muchachos, Pablito? No, y bueno, tratar de acompañarlos en su crecimiento, fundamental. Y bueno, como decía Mario, en estos tres años nosotros crecimos con ellos también. ¿Vos sos profe? Estoy estudiándome, yo sigo ahora dentro de poco, jugué, fui jugador del profe Mario. Así que bueno, tratamos de plasmarlo, lo aprendido, más que nada. Y bueno, que se hagan, que se diviertan y que divirtiéndose vayan aprendiendo. Y eso, hacen amiguitos también. Sí, por supuesto, y así como decía Luciano, nosotros somos los hinchas número uno de ellos. Muy gratificante verlos crecer y bueno, esperamos seguir así y por mucho tiempo más. Sí, eso es verdad lo que decía Mario. Me tocó ver, bueno, con Loquito por el fútbol, que vinimos, me acuerdo, hace unos cuantos, un tiempito atrás. Y vi una mejoría enorme en lo que es, en los torneos cuando los veo. Ya ganan más de lo que pierden y bueno, eso en la competencia. Y eso es bueno también, gratificante para ustedes. Todo va acompañado de la gente que tenemos atrás también. Verás las luces que pusieron, las colchonetas para que no se golpeen. Nosotros los profes también nos tratamos de avanzar en nuestro aprendizaje para pasarlos a los chicos. Y todo va de la mano, viste. Los chicos ven buen trabajo, buen clima, buen lugar, seguridad acá. Y hace que vengan más chicos, sus compañeritos, sus amigos. Todo va de la mano, digamos. Acá, Iván querido, con los chicos. ¿Cómo es, entrenar, empezar? ¿Qué es el primer trabajo que le hacemos? ¿Coordinación? ¿Qué es? Lo primero que le enseñamos con ellos, saliendo un poco de lo que es lo físico, más que nada valores, ¿sí? Que la amistad, el respeto, el compañerismo, el ayudar al compañero. Y mediante esos juegos, sí, insertarlo en lo que es la coordinación, la iniciación, el contacto con la pelota, lo que es dar un pase, dónde se hace un gol. Son nuevos, un mundo nuevo para ellos. Así que es como el ABC, ¿sí? Empezar los primeros pasitos, contacto con el elemento, básicamente. ¿Profe, no? Sí, profe, profe. ¿Vos también sos profe? Me faltan algunas materias. Sí, escuchá, escuchá, ¿qué materia te falta? A ver. En natación y gimnasia estoy medio durazno. Ah, sí, está jodido el tema, pero ¿en qué? ¿En el San Jorge? No, en el Centenario, en la Nacional, digamos. ¿En el Centenario? ¿Vos también? No, en el San Jorge. En el San Jorge, vení, vení más cerca, vení, Pablo, escuchá. ¿Qué materia te falta en el San Jorge? Me falta ahí con el profe Adrián Jiménez. Adrián, Adrián, escuchá, Adrián, Adrián, te estoy diciendo, ya estoy cansado, estoy cansado que falte tu materia, hermano. Tres, cuatro, profe, no sea ****. Así nomás. Si a vos te falta natación, te llevo a Santa Fe, ¿sabes el río que hay que hacer, no? ¿Sabes qué vas a aprender a nadar como loco, no? Yo vengo de Fríez, de la Albigasta, que está medio complicado también nadar ahí. Está duro, ¿y qué nos está faltando? Un poquito más de cooperación mía conmigo mismo para ir a entrenar, digamos. Muy bien. ¿Y este ayuda o no? Yo lo conozco hace poco, pero... ¿Te estudes? Sí, bueno. Iván, dale unas manos a esto. Sí, en lo que se pueda, sí. Va a ser que no me consulta mucho tampoco. Ah, bueno. Se complica, se complica. Ah, vos sos como Adrián Jiménez, ¿no? No, no, no. Un saludo al profe también. Todo ganchudo. Che, buen equipo acá en el Lontení, Marito. Buen equipo. Esa fue la idea. Cuando a mí me trajeron, yo lo primero que hice es tratar de rodearme con gente conocida. Vuelvo a repetir, Luciano ya estaba trabajando acá. Pero lo primero que traté de hacer es traer gente que sepa lo que es fútbol y fundamentalmente que sean muy buenas personas. Creo que cuando uno se rodea, vos estás trabajando ahora en la parte técnica, cuando uno se rodea con gente de buena persona, de buena leche, seguramente las cosas te van mucho más fácil. Así que esa fue la idea, traer gente que entiendan y fundamentalmente buenas personas. Y para los chicos que sean profesores o estén ahí de recibirse de profe, creo que es una ventaja enorme, ¿no? Sí, claro. Yo siempre digo que tienen que aprovechar porque mañana pueden estar dirigiendo en primera y de repente pueden ir a jugar o a dirigir a otro lado. Nadie sabe lo que puede pasar mañana. Lo bueno es que vayan aprendiendo. Yo ya estoy más de vuelta que para seguir para adelante, pero sí, sí. Las canas. Tres hijas, una señora y bueno, te sacan las canas. Pero ellos que son jóvenes tienen para aprender porque todos los días tienen para aprender. ¿Cómo es pasar de vos, de estar dirigiendo primera división, ser ayudante, técnico, a trabajar con los chicos? ¿Es complicado o te lleva ese tiempito de adaptación? Sí, te lleva y es complicado porque uno está acostumbrado a trabajar con gente grande donde vos da una indicación y de repente ya ustedes como jugadores la saben. Por lo menos esto no te contestan. No, no, no me contestan. Pero el chico hay que estar repitiéndole más, hay que trabajar más. Pero es lindo, es lindo. A mí me dieron el desafío hace tres años y le dije que sí. Era algo nuevo porque no conocía lo que era el Lonten. Y bueno, a medida, como decía Luciano, a medida que uno va pasando el tiempo se va haciendo hincha. Y bueno, ya uno es parte de este club. Pero es trabajo. Nosotros como técnicos tenemos que trabajar donde tenemos la suerte que nos dan. Así que yo estoy muy contento con esto que me dan da un trabajo acá en Lonten. Y creo que es una institución importantísima acá en Lonten, chicos. Yo lo que veo, ¿no? Uno lo ve, tener todas las comodidades para entrenar, arco de diferentes medidas. Caballita, pelota, que en otra escuela, por ahí en serio, Iván, ¿eh? En otra escuela, por ahí está duro el tema, ¿eh? Y escuelas y bueno, nosotros conocemos gordos y hasta clubes también que carencias. No quiere llegar a ese tema, ¿viste? No, no, pero es... ¿Quiere que me liquiden a mí? La verdad, no, no demos nombre, pero sabemos las realidades. Como dice Luciano, hay gente atrás que está poniendo lo que le corresponde en cuanto a materiales, a elementos para trabajar con los niños. Así que no nos podemos quejar. Muy bien, che. Bueno, Lucianito, te felicito por el laburo que hacen acá. En serio, vos sos el más viejito. No es el más viejito porque Mario tiene más años, pero es el más viejito acá en la institución. Así que te felicito porque cuando venimos hay un crecimiento enorme y bueno, es un trabajo en conjunto. Bueno, gracias. La verdad que el crecimiento se vio en todas las fases del escuelito y del club. Estamos contentos con eso, pero bueno, no nos quedamos y seguimos avanzando mientras podemos. Vamos a seguir avanzando y siempre al lado de los chicos. Los padres, acompañan, apoyan. Yo sé que tiene una barra por ahí cuando van a los torneos, se escucha el Lonten, el Lonten y ahí cantan. Sí, sí, sí. Por suerte tenemos el acompañamiento de los papás. Me dice el gerente que somos una de las instituciones que por ahí más recauda cuando hacemos de local o cuando vamos afuera. Es decir, tenemos mucho acompañamiento de los papás. Eso es lindo. Es lindo porque el chico no se siente solo y nosotros también porque nosotros también de atrás sentimos el aliento que le dan a los hijos, así que también te motiva para que vos te esfuerces para que los chicos ganen. Pero tenemos un grupo de papás que son magníficos. Además, la subcomisión de fútbol que también son papás de los chicos. Tenemos mucha gente que está en los nuestros. Bueno, marito querido, hermano, gracias por todo. Saber el cariño que te tengo y bueno, dejarnos entrar un ratito y ver el entreno, ¿puede ser? Sí, sí, claro. Adelante, adelante. Estamos viendo que hay pocos chicos por el tema del frío, pero bueno, acá ya están. Acá están, hace de cuenta que están en tu casa. Más vale. Bueno, traje una remerita ahí de Argentina, después la vamos a sortear. Para nosotros, somos cuatro. Escuchá, las que traje son para chicos, ¿sabés qué? De Pumpera. X, 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 L el mío. ¿Sí? El mío. Tres X y una L. ¿Una sola L? Yo creía que era dos, tres L más. No, no, no. Mándale tres. Debo felicitarte por el programa y veo que estás haciendo muchas más cosas afuera de esto con chicos que realmente nos duelen mucho en la forma que nacieron, que llegaron al mundo, pero es importante lo que estás haciendo en la provincia. Te conozco hace muchos años, sé que soy de afuera como soy yo, pero es bueno de que vengas a trabajar y que de repente nos haga ver muchas cosas que no sabemos y me da mucha alegría de que alguien nos muestre la realidad de otros chicos. Cuando quiera tengo un equipo, ¿no? Tengo, en serio, ¿eh? No, hay equipo. Tengo un equipo, el otro día fui y hice un desafío con los chicos no videntes. Increíble, ¿no? Ey, escuchá, me c***o con algo. Lo hacemos. Me decía, no, normal, pero vos es lo que me decían los changos. Me decían, hasta un ciego te hace un golpe. Pero es lo mismo los changos. Digo, no, no puede ser. No, ¿sabes cómo juegan? Ármense, ármense. Cuatro, cinco. Te quiero ver, ¿eh? Ahí tiene que tener oído, ¿no? Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. No, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Es bueno, como experiencia también es bueno. Por eso. Así que, bueno, cualquier momento hacemos un programa inclusivo. Dale, dale. Marito querido, como siempre. Gracias muchachos, ¿eh? Gracias.